Hola mi amor Buenas noches, 31 de julio, 9 de la noche ya nos preparamos para irnos para el aeropuerto pero no podíamos irnos sin mandarles un mensaje a ustedes empiezo por mi natica preciosa, mi pequeña gigante sabes que siempre te quiero, mi muñeca te llevo en el corazón y quiero verte como te mando en la nota pues nuestros planes son todavía el poder ir este año entonces esos son los planes de nosotros esperad a ver mi Diosito que dice, mi muñeca preciosa que te sigas cuidando, te he visto muy linda y mi Roquito me ha dado muy buenas referencias tuyas eres una mujer de armas tomar, bien, muy linda entonces que te sigas cuidando mi reina preciosa Julián, gracias por querer a mi hija espero que sigan siendo una pareja feliz que es lo más importante nosotros somos felices cuando nuestros hijos son felices a mi Claudita linda, mi bebé preciosa sigue siendo la consentida, la niña linda pasamos unos días muy ricos acá con mi roco como le decía ahorita es rico saber de que hay hijos que lo llevan a uno lo traen, si no le tengo que lo manejar va uno ahí de pato y entonces quiero que ustedes también vengan acá saben lo mismo que le digo a Natica de que seguimos con el plan de poder llegar allá y compartir con ustedes, al menos unos 30 días lo mismo le digo a Samuel que me cuide mi niña preciosa como digo yo son las niñas de mis ojos entonces un saludo también para las bebecitas para Sofía y Valeria que están muy lindas, la seguimos viendo acá la pasamos muy rico con mi roco y con Pamela preciosa muy linda esta niña charlamos rico, paseamos, salimos y muy rico esta niña nos alegró mucho el rato entonces se me cuida ese grupo de familia que tengo allá y bye bye a mis preciosas bebés las quiero mucho quiero decirles mamita que la pasé una semana espectacular fueron 10 días espectaculares ustedes saben que representan para mí mi roco precioso se portó súper lindo Pamela también una niña muy linda una gran compañía para nosotros nos vimos muy bien atendidos muy bien consentidos fue muy chévere mami a ustedes las quiero con toda mi alma juntas y quiero decirles mami que yo sigo empeñada de ir allá a verlas a consentirlas a mimarlas porque son mis muñecas preciosas las dos las amo con todas las fuerzas de mi alma a Samuel y a Julián también los quiero mucho los quiero porque valoran a mis hijas porque las respetan porque son hombres de Dios y espero que sigan esas esas relaciones así de bonitas como he visto a mis niñas a Sofía y a Valeria que muy pronto también pueda yo consentirlas las quiero mucho son parte de mi familia y todos ustedes están aquí en mi corazón mi Natica hermosa y mi Claudita gracias por ser esas niñas especiales esas niñas amorosas esas niñas que me consienten que me aman sigan adelante con mi Señor todos sus planes y todas las peticiones que tienen yo sé que mi Dios las va a escuchar porque son unas niñas muy lindas cuiden a su hermano que también es un gran tesoro ustedes saben que Roquito ha sido un apoyo para nosotros y para ustedes entonces también valoren a su hermano y entre ustedes allá compartan y las bendigo con toda bendición del cielo declaro sobre ustedes que todo les va a salir bien mami amo a mis tres hijos a mi Rocco, a mi Nata y a mi Claudia y bendiciones bye hijas